esto está re cualquier cosa me brinca que usted es el alto tiene la orden la rl a quien le llamo mano esto es mejor que el 3d qué tal amigos amigas me encuentro en la premier de john wick y me encuentro con john él es juan mecha el juan mecha juan mecha es puro nombre delantero del tolima muchas gracias don joe y vamos a ver la 4 que es en parís si en parís si la anterior a la 3 y lateral a 2 y la 1 uno puede saber que con john wick uno no puede lastimarle el perro a alguien que sea dueño de un perro porque uno no sabe qué puede pasar porque john wick es hace lo que hace porque john hace lo que hace juan mecha lastimaron el perro bueno pero la semana el perro porque se mantiene con vida pudiendo ceder pudiendo ceder ante el poder de la junta de la mesa sino de la mesa de under the table sí porque la recordará un ágil eso o sea él se mantiene vivo para poder recordar a la mujer que ama pero el momento a la mujer que ama eso es la memoria uno se mantiene vivo por la memoria y vamos a hacer a vivir por siempre john wick la leyenda son una película de esas de de paver de bala de que con dos perros calientes nachos con queso cheddar plan de varones entonces por favor vengan yo invité a mis amigos ellos son mis amigos con los que veo john wick entonces voy a entrar con mis amigos a john wick ya mire esto es todo lo que vamos a comer la idea es llegar a la película con los dos perros es la apuesta después veremos el análisis de mis amigos de la película se verá acabamos de la película john wick y de qué trata john wick porque todas las películas no es de lo que aparentemente tratan sino que tienen un sub fondo y el fondo es la amistad la lealtad de los amigos entonces por eso hay que venir con amigos ellos son mis amigos y son amigos desde que está en la universidad amigos del trabajo amigos de las grandes aventuras es lealtad de los amigos que nos recuerda que uno puede llegar a cualquier meta estando en compañía de los grandes amigos y que uno puede ser amigo hasta un don nadie entonces no subestimen la amistad y la lealtad de la amistad eso es un mensaje de john wick por la memoria siempre venceremos john wick la 4